Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Mira lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 3. Los filisteos se juntaron con todas sus fuerzas en Afec. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Apreciados amigos, los filisteos pretendían dar un golpe mortal a Israel y ambos ejércitos se pusieron en guardia esperando que la batalla comenzara. David ahora está entre los filisteos, ¿Recuerdas? Cuando él se desanimó, dejó al pueblo de Dios y a la tierra de Israel y él y su gente huyeron con los filisteos. David ahora se encuentra en un lugar en el que tal vez nunca pensó estar. Yo te pregunto, tal vez tú en este momento estás en un lugar, en una situación, en una relación, en una condición, que tal vez nunca pensaste que llegarías a estar. Tal vez estás pasando este mismo periplo que vivió David. David nunca pensó estar entre los filisteos, entre los impíos, incluso listo para pelear contra el pueblo de Dios. Pero mira, aquí acontece una pregunta, ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Los líderes filisteos vieron a David y también vieron a sus hombres y dijeron, ellos no son de los nuestros, son hebreos, adoran a otros dios, no pertenecen a nosotros. ¿Sabes? Los líderes filisteos pudieron ver aquello lo cual David estaba cegado. Qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros no podemos ver lo que otras personas tal vez sí pueden lograr observar en nosotros? David había empezado a actuar y pensar como un filisteo. Tal vez estaba listo para pelear con ellos contra el pueblo de Dios. Pero los líderes filisteos podían ver que esto no estaba bien, incluso cuando David no se daba cuenta de ello. ¿Sabes? Los líderes filisteos sabían quién era David realmente. Él era un hebreo. Era parte del pueblo de Dios. David parecía haberlo olvidado, pero los líderes filisteos lo sabían. Tal vez tú te has olvidado también que eres un hijo o una hija de Dios. La situación en la cual te encuentras ahora nunca te hará perder el linaje de que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Sabes? Estas situaciones fueron permitidas por la misericordia de Dios. Porque David necesitaba regresar a los brazos de Dios. ¿Necesitaba regresar al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel? Recuerda, los filisteos sabían quién era David, incluso cuando él lo había olvidado. Es triste que un gobernante filisteo defienda a David con tanta confianza, ¿cierto? David se identificó tanto con los impíos que Aquis sabía que lo tenía en su bolsillo. También es importante ver que Aquis no estaba inventando solamente. ¿Cierto? David había mostrado fidelidad a él en todo momento cuando estuvo con él. Pero aquí nos damos cuenta, una vez más, que David necesitaba volver al bando correcto. David necesitaba volver a Dios y a su pueblo. Y tal vez, tú en este momento, tal vez estás alejado por alguna circunstancia. Tal vez estás lejos de casa, lejos de los brazos de Jesús. Hoy es un buen momento para que tú también vuelvas a tu Creador. Quiero hacer una oración por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nos damos cuenta que muchas veces nosotros podemos, Señor, desanimarnos y alejarnos de ti. Pero en ocasiones tú permites, Señor, que incluso personas que no creen en ti puedan darse cuenta que nosotros no pertenecemos a ese lugar. Yo no sé, Señor, si en este momento hay algún joven, alguna señorita, hombre, mujer, que también se siente identificado con esta historia. Tú hoy, Señor, le dices que es momento de volver a casa. Que tú lo esperas, que tú le esperas con los brazos abiertos. Oro, Señor, por estas personas. En el nombre de Jesús lo hago. Amén. 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 Amén.